Hola chicas y chicos, en el vídeo de hoy estaré haciendo una meditación guiada con vosotros y para ello necesitáis un lugar tranquilo y una esterilla o una manta en la que sentaros. Si queréis también podéis utilizar algún tipo de cojín o lo que necesitéis. Así que vamos allá. El presente y todo lo que te rodea ahora son la misma cosa. Pongamos en marcha ya mismo esa paz con tu interior. Comenzamos cerrando los ojos y llevando tu atención hacia tu respiración. Comienza a despertar la observación de tus sentidos. Despierta tu momento presente. Toma lentamente cinco respiraciones profundas. Uno. Sintiendo cómo fluye el aire por tu cuerpo como si fuera una bola de luz que fluye por todo tu cuerpo. Dos. Desde tu nariz. Tres. Recorriendo todo tu cuerpo y expulsándolo lentamente por la boca. Cuatro. Sintiendo cómo todos tus músculos se van relajando. Y cinco. Ahora vuelve a adoptar tu respiración de manera lenta y relajada. Suelta el aire muy despacio. Sin forzar. El siguiente paso de la relajación es tomar consciencia de nuestro propio cuerpo. Nota cada parte de él. Desde tus pies. Continuando por tus tobillos. Tus piernas. Que ahora descansan y se descansan de toda la carga diaria. Tus caderas. Tu vientre. Meciéndose suavemente con cada respiración. Tu pecho. Tu espalda. Desde la parte baja hasta tus homópatos. Llegando hasta el cuello que se relaja y descansa al llevar tu atención a él junto con tus hombros. Tus brazos también se relajan. Tus muñecas. Tus manos. Y los dedos de tus manos. Respira tranquilamente. Nota ese fluir de aire que entra y sale por tu cuerpo. Relajándote cada vez más. Recorre mentalmente y siente cada uno de los dedos de tu mano. Y ahora, enfoca tu atención en la cabeza y el rostro. Relaja tu nuca y el cuero cabelludo. Relaja cualquier expresión facial. Relaja tu frente, tus ojos, tu nariz, las mejillas, hasta quedar totalmente relajado. Tu cuerpo está relajado y todas esas preocupaciones se desvanecen hasta desaparecer. Tu mente, cuerpo y alma crean una fuerte conexión de paz. Se unifican en un todo. Un solo presente. Un bienestar absoluto recorre tu cuerpo. Respira y toma conciencia del lugar que ocupas en este instante en la habitación que estás. Imagina y proyecta cómo esa energía se expande también por cada rincón. Puedes imaginarla como una luz suave que llena cada rincón de tu habitación de paz y armonía. Solo importa este momento. Así que déjate llevar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!